En nuestra tradicional sección gastronómica llegamos a Tilcara, provincia de Jujuy, para conocer cómo se prepara un explícito carpaccio realizado con carne de llama. Hola, soy Florencia Rodríguez, cocinera Nuevo Progreso. El carpaccio de llama se hace como un carpaccio tradicional. Primero se preparan varias hierbas, pueden ser las que les gusten, en este caso hay orégano, perejil, romero, bueno, tiene también un poco de ají molido y sal, con eso lo cubren el lomo, se envuelve en papel film y se lleva al freezer. Después se corta bien finito, tipo fiambre, que puede ser con una máquina de cortar fiambre o con el cuchillo. Para hacer el carpaccio de llama, acá está la carne que les había dicho, que ya está macerada con las hierbas. Que estuvo previamente frizada y ahora ya está a temperatura ambiente, tirando a frío. A esto le vamos a agregar apenas un poco de sal, pimienta bastante. Vamos a usar limón. Un poquito de aceite de oliva con ají picante, que es típico de la región. Y simplemente, en lugar de ponerle queso parmesano o queso sardo, vamos a usar ricota de cabra con verduritas grilladas. A esto también le vamos a poner sal. Y como en cualquier carpaccio típico, rúcula encima. Y acá vamos a usar también aceite de oliva, pero con mandarina. Elegí hacer este tipo de recetas porque, digamos, lo importante en estas recetas es el producto. En Jujuy es buenísimo, tiene mucho sabor y es muy sabroso. Entonces, en vez de buscar técnicas, digamos, difíciles para la gente, son cosas sencillas, pero con mucho sabor. Un lomo de llama, cocido casi vuelta y vuelta, porque ese es el punto de cocción de la llama, con papas andinas, que van a estar previamente hervidas y después salteadas en aceite de oliva. Y arriba van a tener una vinagreta de tomates, que acá en la zona son muy buenos, ajos confitados, alcaparras, aceitunas negras, aceite de oliva, limón y perejil. Para hacer el lomo de llama vamos a cortar las papas andinas, que ya estaban previamente hervidas. Vamos a lograr que esto se caliente bien, porque la cocción es casi vuelta y vuelta. Lo que más vamos a cocinar son las papas para que tomen el sabor del aceite. Y primero en un costadito vamos a poner las papas, que va a hacer la guarnición. Mientras esto se comienza a dorar, que va a tardar un poquito, pero ya no le ponemos sal ni nada, vamos a cortar la porción de llama. La llama tiene que quedar sellada y por dentro bien jugosa. La cocción de la llama es rápida. Le ponemos un poco de sal a las papas. Romero, porque tenemos en este caso, pero puede ser con lo que a ustedes les guste. Y ahora vamos a poner la carne de llama. Un poco de sal también. Un poquito más de aceite. Vamos a poner un poco de rúcula, que nos quedó del carpaccio, para que tenga algo verde. Ponemos las papitas. Encima los lomitos de llama. Bien jugosos. Y ahora le vamos a poner por arriba la vinagreta, con los tomates, las aceitunas, las alcaparras, los ajos confitados.